El 12 más 1 de hoy lo convertimos en toda una revista. Se sube a mi trampolín la actriz y cantante Rosa Valentí. Pero bueno Rosa, ¿qué haces ahí? Hemos venido a sorprenderte, así que voy a colarme por aquí, por todas estas plantas. ¿Sabes que los nísperos son buenísimos y están en la época? Sí, pero no sabía que te íbamos a sorprender aquí cogiendo níspera. Bueno, también tiene su encanto, ¿no? La fruta dicen que es sanísima. Y a mí me encanta. ¿A ti te gusta la fruta? Bueno, a mí me encanta y efectivamente es sanísima y muy recomendable para esta época del año. Oye, y mira, cogiditos del árbol, ¿eh? Bien sanitos, ¿eh? Pues luego nos comemos unos nísperos. Ah, me encantará, me encantará, me encantará. Rosa, ¿así te parece? Luego nos comemos esos nísperos, pero primero nos contestas a las 12 preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. No me digas de las redes. Ah, pues me encanta, vamos, venga, adelante. ¿Estás preparada para subirte a mi trampolín y saltar desde él? Yo estoy encantada que no sea muy alto, por favor, ¿eh? Bárbara, un poquito, por favor. Después de jugarnos la vida cogiendo esos nísperos... Bien ricos que son. Vamos con la primera pregunta. El IGP nos escribe por Facebook y quiere que te preguntemos lo siguiente. ¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario? Pues la verdad que sí. Yo hay una mujer que siempre admiré, que es Lina Morgan. He admirado y admiro a muchas actrices, tanto de las nuevas generaciones como de las anteriores. Tengo rituales como, por ejemplo, tener siempre flores en el camerino. Y también, si es posible, pues me gusta tener alguna cosa personal de mi vida. Mario del Peso, desde Cáceres, se declara fan incondicional tuyo. Y quiere saber si estás preparando algo nuevo para estrenar en Madrid y, de paso, si le regalas el estribillo de alguna canción favorita. Me encanta que seas mi fan. Realmente no puedo estar preparando nada porque hay algo y un proyecto que me tiene enloquecida, que es un chico de revista. Y el chico de revista, Mario, aún tiene mucho que hablar. Y, lógicamente, te voy a cantar... Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien inventada. Juan V.P. nos escribe por e-mail y nos pide que termines las siguientes frases. Mi mejor momento del día es... Cuando me tomo el café con leche. No puedo salir a la calle sin... No me maquillo, pues no puedo salir a la calle sin ropa interior. Mi lugar de vacaciones ideal es... Valencia, es la tierra de las flores. Valencia. Mi comida favorita es... El arroz de todas las maneras. Y de Valencia. Y de Valencia. Hemos llegado a la pregunta número cuatro. Sí, pero espérate que te voy a enseñar mis enredaderas. ¡Ay, Bárbara, cuántas cosas estás sabiendo! Y también nuestros preguntantes. Marta Pérez, de Zaragoza y por Instagram. ¿Qué opinas del actual Papa? ¿Y cuál es el último domingo que fuiste a misa? Pues la verdad que a misa... Eres un encanto, pero voy muy poco. Sí, soy capillitas. Me gusta ir a una iglesia... ...que haya muy poquita gente... ...sentarme en un banco... ...pensar un poquito. Me gusta la soledad, me gustan las iglesias... ...y sobre el último Papa, ¿qué te voy a decir? Pues que el hombre, lo primero que tendría que hacer... ...es quitar el celibato ese... ...que yo tengo muchas ganas de que lo quite... ...para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Pero bueno, me parece un buen tipo, la verdad sea dicha. Luisa Porras, por email. Si tuvieras diez segundos para pensar un deseo, ¿cuál sería? ¿Qué te voy a decir? Que llegue el momento de que mi hijo Jorge Valenti, que lo adoro... ...que es un luchador, que es un gran trabajador... ...tenga el éxito que realmente se merece por trabajador... ...y por buenísima persona. Aran Suor, por Facebook. ¿Alguna vez has cazado un Pokémon? Con la hipermetropía que tengo, no lo he podido conseguir... ...pero tampoco me siento mal, porque como dio la manía... ...por el cazar el Pokémon, no, no he cazado ninguno... ...corazón mío. ¿Puedes contarnos alguna anécdota divertida... ...que te haya sucedido en un chico de revista? Lo pregunta Elena Martín. Pues mira Elena, te voy a decir... ...desde que yo era muy jovencita que hice la calle de Alcalá... ...pues resulta que no había hecho revista... ...aunque nuestro chico de revista... ...no es la revista clásica de toda la vida... ...está llena de gente joven, de gente muy especial y divina... ...pero yo, lo que he hecho en los últimos años de mi vida... ...como 20 o 25 años, ha sido realmente comedia. ¿Qué pasó? Pues que el ayudante del corógrafo, Luis Santa María... ...me decía en los ensayos... ...Valenti, que salga, que salga esa vedette... ...pero corazón mío, la tenía tan olvidada... ...que casi ya ni me acordaba... ...pero cuando se levantó el telón en La Latina... ...ahí salió... ...la chica de revista. Juanma Cuesta, indica una palabra para cada uno de estos nombres. Lina Morgan. Genial, en cualquier sitio del mundo... ...hubiera sido como Charles Chaplin. Jorge Javier Vázquez. Me parece un luchador, todo lo que está viviendo en la actualidad... ...se lo merece, con que un aplauso para él bien grande... ...y sobre todo, has tirado al camino del teatro... ...donde tienes que pagar seguridad social... ...tienes que pagar nóminas... ...ok por ti, Jorge Javier Vázquez. Jorge Valentí. Ay, mi Jorge Valentí es un tío inteligente... ...es un chaval que desde pequeñito ya tenía premios de poesía... ...creo que es un autor muy aceptable... ...y estoy segura... ...¿qué va a decir una madre? Pues que... ...que le quiero muchísimo. Cristina Goyanes. Pues Cristina es una actriz como la Copa un Pino... ...una niña encantadora... ...que están en la obra los dos estupendamente... ...y que viene de generaciones de teatro... ...entonces pues... ...es un placer ir a verles a los Teatros Luchana... ...Calle Luchana, número 38. ¿Y Donald Trump? No me gusta... ...nunca me ha gustado la gente estridente... ...me gusta la gente que no hace demasiado ruido... ...pero que es directa y positiva. Si alguna vez te propusieran ser ministra de Cultura... ...aceptarías, lo pregunta María Ginkis por Instagram. Mira María, yo te voy a decir... ...yo podría aceptar cualquier cosa relacionada... ...tampoco ministra de Cultura... ...porque creo, punto uno... ...que para ser ministro de Cultura... ...o ministra de Cultura... ...tienes que tener una preparación muy grande... ...una gran sensibilidad... ...y conocer realmente... ...a todo lo que es el gremio del mundo de la cultura... ...que es bastante difícil... ...y desde aquí... ...Bárbara... ...pido por favor... ...que esa red de teatros... ...no sea solo para unos cuantos... ...que hay mucha gente maravillosa... ...con ganas... ...que no les dan paso... ...y que a los representantes de zonas... ...que no sean tan individualistas. ¿Elige entre carne o pescado? Pues voy a elegir carne... ...porque... ...bárbara, muy gorda... ...no estoy... ...entonces... ...un poquito de carne... ...pues no me vendría mal... ...verdad corazón. ¿Tacón o zapato plano? Pues la verdad que... ...creo que como todas las chicas... ...¿no?... ...cuando tienes 20, 22, 23, 24... ...te parece que el tacón es lo más... ...pero cuando ya se es una madura como yo... ...lo que vas buscando es la comodidad... ...pero... ...de verdad... ...de verdad... ...eh, Bárbara... ...el tacón es extraordinario... ...pero yo el tacón ya lo uso... ...en momentos especiales... ...por ejemplo... ...pues ahora lo usan en Valencia... ...en el Teatro Olimpia... ...cantando... ...siento renacer en mí tu amor... ...al saber que volverás... ...cuando vuelvas a mi lado al fin... ...buscaré en tu mirar... ...ahí me pondré tacón, tacón, tacón... ...tacón, tacón, tacón... ¿Dulce o salado? De pequeña... ...mi madre que en paz descanse... ...me tenía que esconder el vinagre... ...sí... ...me lo bebía como si fuera agua... ...bueno... ...no es broma... ...está claro que el salado... ...hemos llegado a la pregunta número 11... ...y te la va a hacer... ...alguien muy especial para nosotros... ...porque ha participado en muchos concursos nuestros... ...y que le queremos un montón... ...y es Paco Clavel... ...ah... ...y Paco que me ha preguntado... ...a ver... ...pues mira la tablet... ...¿te gustaría ser... ...primera vedette del Follies... ...en París? ...pero Paco mío... ...si tú me has conocido que estaba más buena que el pan... ...ahora ya soy una madura... ...hay que dar paso a las nuevas generaciones... ...pero si tú eres el más moderno del mundo... ...bueno... ...no amor... ...creo que es una etapa ya vivida... ...pero te adoro que me hayas hecho esa entrevista... ...muy bien besitos Paco... ...sigue tan guerrero como siempre... ...ya te veo, ya te veo... ...se acerca el orgullo gay... ...alguna vez has subido en una carroza... ...y qué opinas de esta fiesta... ...lo pregunta David Blanco... ...quiero que sepas... ...que hace 27 años... ...aquí la que tienes delante de ti... ...en la plaza Chueca... ...que sólo había una cafetería en esa plaza... ...pusieron una tarimita... ...y allí salí yo... ...leyendo el manifiesto del mundo gay... ...la verdad que había más policías... ...que... ...que público... ...pero no, no he subido en una carroza... ...ahora que está tan moderno... ...y todo no he subido... ...pero yo creo que también he puesto... ...mi granito de arena... ...para el mundo gay... ...pues Rosa... ...ya hemos llegado a la pregunta 12 más 1... ...la pregunta trampolín... ...y es que queremos saberlo todo... ...sobre un chico de revista... ...y tus próximos proyectos... ...todo lo que nos quieras contar... ...Barbara... ...estos mis peros están muy ricos eh... ...te los voy a cambiar por el micrófono... ...pues fenomenal... ...que te sienten bien... ...ya has visto que están cogidos del árbol eh... ...sí recién cogiditos... ...porque... ...mi proyecto futuro... ...está en el chico de revista... ...espero que dure mucho... ...yo le deseo mucha suerte... ...a mi productor especial... ...a Juan Andrés... ...porque... ...creo que es... ...un musical maravilloso... ...donde... ...de todo lo que hay estrenado... ...en estos momentos... ...lo que realmente es nuestro... ...de nuestras raíces... ...absolutamente modernizado... ...es un chico de revista... ...eh... ...con que ha sido un placer... ...yo me voy a marchar... ...con una gran pena... ...y a todos los que me habéis... ...hecho preguntas... ...os doy las gracias... ...pero las gracias de corazón eh... ...me encantan las redes... ...y me encantáis vosotros... ...hasta siempre... ...pues Rosa... ...como tú me has invitado... ...a los nísperos... ...yo te voy a invitar a algo... ...yo soy muy mala cocinera... ...eso sí... ...pero si te voy a invitar... ...a tomar el aperitivo por aquí... ...por estas terrazas maravillosas... ...que hay en esta zona... ...pues vámonos... ...venga vámonos... ...vamos para allá... ...vamos Bárbara... ...el inmenso consuelo... ...de sentirte... ...junto a mí... ...al llegarte diré... ...mírame... ...al mirarme dirás... ...quiéreme... ...y mis ojos dirán... ...bésame... ...que tus besos miran... ...loca de ti... ...y tu amor es verdad... ...mírame... ...para hacerme soñar... ...mírame... ...para hacerme feliz... ...mírame... ...si me quieres matar... ...mírame... ...al mirarte dirás... ...mírame... ...y al mirarte dirás... ...mírame... ...mírame...